Cometemos el error de pensar que para influir a alguien, lo único que tengo que hacer es decir lo que el otro quiere. Si tenés una buena propuesta, lo que vos tenés que hacer es que el otro te la pida. En negociación no hay estrategia, sino buenas tácticas. Ahí te voy a dar tres ideas, tres conceptos claves para lograr esto, para poder comunicarte de esta forma. Porque por ahí pensamos, lo único que tengo que hacer es tener una muy buena propuesta. No, primero, lo primero que hay que hacer siempre es ser amable. Preséntate bien, presentate sonriendo, ser genuino siempre, pero presentate bien ante la negociación. La amabilidad en todo, en cuanto se abre la puerta, en cuanto se sienta, en cuanto te levantas. Todos esos detalles van a contar al momento de cerrar. Entonces el primer punto número uno es siempre trabajar en una forma amable. El segundo punto que quiero dar es, debemos trabajar en esa forma amable, pero debemos investigar durante la primera parte de la reunión. Y en mi libro yo lo explico, lo explico muy bien, que la contraparte es la persona más importante en la mesa. Yo tengo que trabajar con ellos, ¿no es cierto? Y tengo que identificar qué es lo que él quiere. Entonces yo quiero, yo tengo que saber qué es lo que quiere, ¿no es cierto? Y qué es lo que quiere es, tiene que ser mi obsesión. La contraparte es el protagonista, es la persona más importante en la mesa. Me dicen, ¿cómo puede ser? Yo soy, no, tus intereses son los más importantes. Pero el otro, porque si vos podés satisfacer, y vos podés ubicar lo que el otro quiere, cómo lo quiere, vos vas a poder obtener lo que vos quieras. Y bueno, el tercer punto, mira, el tercer punto parece simple, ¿no? Y mucha gente no se da cuenta, pero cuando estás en la negociación, asegúrate que el otro sepa y se dé cuenta que vos estás ayudándolo a que lo obtenga, ¿no? Pero cuando vos estás preparado, cuando vos le mostrás a tu contraparte los distintos puntos, estás trabajando, y cómo, cuando vos le mostrás una guía en cómo ellos pueden obtener lo que ellos quieren, ¿no es cierto? Con el producto o servicio que vos vendés, que vos ofreces, la negociación se hace mucho más fácil. Te voy a mostrar seis reglas que utiliza Dale Carnegie, un libro espectacular, que realmente te ayudan a influenciar a la otra parte. Porque no es solo decir lo que el otro quiere, sino es cómo lo vamos a decir. Primero, la primera técnica que quiero que tomes nota es ser siempre genuino. Y ser siempre genuino no quiere decir que yo tenga que trabajar en lo que el otro quiere y eso. No. Ser genuino en lo que vos, como vos lo ves, como vos lo pensás. Pero siempre ser genuino. Y lo dice muy bien Dale Carnegie. Es una de las mejores cosas que podemos aprender. Ser honesto, ser genuino en lo que yo estoy haciendo y cómo lo estoy trabajando. No te olvides. Eso. El segundo punto. Te va a reír, profesor, reír. La gente que tiene, la gente que sonríe, que genera esa energía, contagia. ¿O no? Yo estoy sonriendo ahora. ¿No te dan ganas de sonreír? Pongamos a la contraparte en un punto positivo. Ayudemos a la contraparte a que esté positiva, a que sonríe, a que se relaje. Una buena sonrisa significa, che, hablemos de este tema que me preocupa. Tercero. Tercero que nos dice Dale Carnegie es el nombre. Te referiste a la gente por el nombre. Siempre, siempre manejá eso. El nombre. Preguntá, decís ¿Cómo es tu nombre? No te escuché. Estate tranquilo en eso. Es una pregunta. ¿Por qué? Porque el nombre de cada uno es el sonido más dulce que tenemos. ¿Por qué? Porque nos encanta escucharlo. Lo escuchamos siempre. Lo hemos escuchado siempre. Estamos acostumbrados. Así que esforzate por eso. Por el nombre. El cuarto punto que quería comentar con ustedes de este libro es escuchar. Cuando uno escucha, la otra persona se siente comprendida. Se siente que vos estás interesado en ella. Se siente en conexión. Entonces, busca esa conexión. Por eso escuchamos. Escuchamos para ayudar, para comprender. Para ver cómo yo puedo obtener lo que el otro quiere. Si yo puedo, si yo escucho, si yo hago preguntas inteligentes para que se dé cuenta que estoy siguiéndote, que te estoy entendiendo, que quiero comprender más. No me estoy comprometiendo que tengo que hacer lo que vos me estás pidiendo o lo que estás hablando. Pero sí me estoy comprometiendo a entender mejor cómo podemos hacer esto juntos. Después de escuchar es estar interesado en lo de los demás. Mostrar que vos estás interesado en lo demás. ¿A través de qué? De la empatía. Del Carnegie no lo usó. Pero ustedes saben, en mi libro, en mi libro yo te hablo de empatía. Te hablo continuamente de la empática historia persuasiva. Es un método muy nuevo que ha salido de aprender y utilizar con 20.000 ejecutivos, ¿no es cierto? El método de Harvard y el método de Wharton. Y el último, el punto número 6, ¿no es cierto? Es hacer sentir a la otra persona importante. No solo diciéndole el nombre. Porque eso sabemos que la ayuda. Pero hacer sentir importante. Elogios. Cuando tengas la posibilidad de dar un elogio genuino, sincero, ¿no? Un elogio. Cuando tengas la posibilidad de trabajar. Cuando tengas la posibilidad de ordenar algo en donde el otro se va a sentir bien. No dudes en hacerlo. Y hay que hacerlo y hay que llevarlo adelante, ¿no? Así te demores unos minutos. Hay mucha gente acá en Estados Unidos, cuando estamos negociando con Europa. Que bueno, que el tiempo es muy importante. Los ejecutivos son tipos carísimos de altos salarios. Pero se toman el tiempo de conectar. Si vos crees que el tiempo de establecer una buena relación con la contraparte no lo vale, estás equivocado. Siempre valen esos minutos extras de entender, comprender y hacerle sentir importante en lo que está aportando, en lo que es esto, en lo otro. Y por qué el acuerdo es pal en oro. ¿Por qué? Porque vos sabes estas seis reglas. Estas seis reglas que nos dio Del Carnage. Y te voy a dar cinco tácticas fundamentales para influenciar, para persuadir y para hacer que tu contraparte se acerque y te entienda. No muevas nunca tu contraparte de acá, de acá, allá. No, muevelo de acá, 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 acá. Lo vas moviendo de a poco para lograr mejores resultados. El punto número uno, no discutas. La mejor forma de ganar una discusión es no tenerla. ¿Te acordaste de eso? Si no entras en discusiones, escucha, toma nota, escucha, utiliza empatía para comprender lo que el otro dice. Escucha, trabaja y no entras en la discusión. Trata de elogiar los puntos buenos, las otras cosas y trata de moverte de ahí. Cuando estamos equivocados lo vamos a admitir, vamos a saltar, vamos a decirlo inmediatamente. Vamos a ayudar a la otra parte a darle y vamos a trabajar y vamos a pagar lo que hay que pagar por el error. Vamos a estar dispuestos a eso y ordenarnos. ¿Para qué? Para que la contraparte vea la honestidad, la sinceridad y el trabajo que queremos hacer con ellos. Eso te va a ayudar muchísimo. Para esto, la preparación es clave. Siempre tienes que estar preparado, ¿no es cierto? Para no discutir, ¿no es cierto? Para no equivocarte, tienes que ir preparado. Pero cuando uno se equivoca y estando preparado, vos vas a poder movilizar esos ejes. ¿Qué te recomiendo? Baja la hoja con las 10 preguntas. Pero hacelo porque eso te va a ayudar a conocerte a vos mismo y vas a lograr confianza en vos mismo. ¿Qué es lo más importante que lograr la confianza del otro? Tercer punto de las 5 tácticas que te voy a dar. La tercera es comenzar en una forma amistosa. Erróneamente, algunos negociadores trabajan de destruir al otro para debilitarlo. Si vos empezás en una forma amistosa y empezás a trabajar en los puntos bien, en los puntos estos, en los puntos fáciles, empezás a trabajar en eso. De ahí te vas movilizando, ¿para qué? Para llegar a los puntos más difíciles. Y hay puntos difíciles que se van a convertir en puntos fáciles. ¿Por qué? Porque entraste en una forma amistosa. Cuando uno va amistoso es porque uno va justamente a buscar esas preguntas. Estamos buscando, estamos extrayendo de él. ¿Qué es lo que él quiere? ¿Cuál es el problema de él? Fundamentalmente, ¿qué es el dolor? El cuarto punto que quiero darles es, te digo, deja que el otro hable. Cuando estamos buscando esto, hay veces que cuando el otro se quiere desahogar, lo cortamos. Deja que el otro hable, deja que el otro lo explique, deja que el otro te muestre lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo. Y el punto cinco, que vale muchísimo, es cooperar. ¿A qué me refiero con esto? En toda negociación, quiero que vayas siempre a cooperar primero. No te digo que vayas a cooperar y que cooperes y no logres lo tuyo. Para nada. Tienes que lograr lo tuyo, lo tuyo es lo más importante. La cooperación es clave. Empezar cooperando hace que generemos la sinergia que todos queremos. Cuando no empezamos cooperando, cuando no damos, cuando no damos con eso, es cuando más nos perjudicamos. Y antes de que te termines, quiero que vayamos ya mismo a ver otro video sobre cómo persuadir. Tengo dos videos que quiero mostrarte sobre cómo persuadir. ¿Por qué? Porque estamos viendo, no es cierto, estas tácticas, estas tácticas y estrategias. Pero quiero que trabajemos, no es cierto, en tácticas y estrategias de persuasión, de influencia para negociar mejor. Vamos ya mismo a ver eso. Te veo en el próximo video.